Juan Lamurro presenta... Para este 2024, no planifique tanto, no planifique tanto. Al inicio de un nuevo año, es muy común que todos, pues, de alguna manera, pues, formulemos nuevos objetivos, metas, propósitos, aunque en ocasiones, señores, el entusiasmo nos impida una revisión como más cuidadosa, más detenida, de todo aquello que nos propusimos en el 2023, y que por alguna razón no fue posible conseguirlo. Entonces, ¿tiene sentido planificar tanto? Eso lo veremos un poco más adentro. Ya vuelvo. Esta marca transformó el mundo. Esta lo transformará a usted. Bueno, un contenido completo. Me encantó, de verdad. Él encontró la manera de equilibrar esfuerzo y relajación. Le garantiza que usted y su empresa tendrán una buena cosecha, aquí y ahora. Bueno, pareció interesantísimo, ya que administra un amplio programa de asesoramiento, pero además va dirigido a grupos, empresas y profesionales. Les decía que al llenarnos de tantos objetivos, tantas metas para el nuevo año, solo estamos entorpeciendo, en cierto modo, lo más importante, que es vivir una vida más satisfactoria y llena de paz y gozo. Veamos algunas recomendaciones para este 2024, y así evitar que la avaricia rompa el saco. Tenga preferencia, no necesidades. Dígase, prefiero que suceda esto en mi vida, y no necesito esto en mi vida. Porque, fuera de las necesidades básicas del ser humano, señores, todo lo demás se encuentra en el terreno de las preferencias. Y si falta eso, que no es una necesidad, entonces la vida no se convertirá en un permanente infierno, en un permanente dolor de cabeza. Desapeguese también del resultado final. Disfrute el viaje hacia su objetivo, porque como bien canta Serra, se hace camino al andar, porque el andar es la meta, y la meta es donde yo estoy justo en este momento. Usted tiene metas, pero la vida no. Eso es muy importante recordarlo. ¿Por qué florece una flor? ¿Por qué canta un pájaro? Bueno, no hay motivo. Las metas solo están en nuestras cabezas. Y si se disciplina, usted mediante el esfuerzo, con un poco de suerte, quizás, quizás lo que usted quiera coincida con lo que la vida traiga. Nada está garantizado en esta tierra, nada. Puede esforzarse todo lo que usted quiera, pero si la vida dijo no, oiga, si la vida dijo no, entonces no se rompa la cabeza. Acéctelo, déjelo fluir, porque de lo contrario, solo se encontrará con muros. La mente siempre quiere más. Si la mente humana no tiene acabadera, entonces usted tiene que ponerle coto a eso. Una vez consigue usted algo, inmediatamente se plantea eso, conseguir más, más y más. Esa agonía, en esa agonía perdemos el apetito por el disfrute. Hágalo al revés, al revés. Vaya disfrutando mientras se encuentra en el camino de conseguir eso que usted quiere. También traza un plan general. Elija el camino que quiere recorrer. Un camino que le apasione. Con el cual usted se sienta vivo, entusiasmado. Disfrútelo mientras usted camina. No se afane tanto en encontrar una determinada flor en el camino, o una colina o montaña de ensueño, porque recuerde que la mente es tramposa y se perderá todo, todo lo que usted puede ver en el trayecto que le está regalando en ese momento, pero que usted no lo puede ver. ¿Sabe por qué? Porque tiene entre ceja y ceja lo que su mente ha construido. Deje que sea la vida la que lleve el timón. Solo somos pasajeros. Abra esa ventanilla. Disfrute de todo lo que la existencia le está presentando en este momento. Y recuerde, si se le opone a la vida en cualquier terreno, en cualquier terreno, solo va a encontrar desilusión, mucha frustración y sufrimiento inútil. Hagamos eso. Yo también. Y así tendremos un 2024 nunca, nunca antes vivido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!